Hola amigos de Sweet Dog, ¿cómo están? Hoy vamos a estar platicando sobre un tema que ya hace tiempo había querido compartirles pero no había tenido la oportunidad pero ahora creo que es tiempo de que ustedes estén un poco informados sobre los autores y los libros en los que me he informado para poder traerles recetas al canal y pues como diría nuestro querido Terry, ¡córrela! El primer punto con el que quiero comenzar es que pues así como yo debe de haber mucha gente que pues ve que a nuestros perritos se les antoja muchísimo la comida que nosotros ingerimos y al principio pues se nos hace muy fácil compartirle un poco de bistec, un poco de morillo, un poco de lo que comemos y decimos tantito no les hace daño pero yo tengo una experiencia con Kitty que él se puso muy grave por ingerir huesos cuando él comió un hueso de pollo y bueno casi muero entonces pues gracias a Dios salió adelante pues sigue aquí con nosotros y desde ahí como que me quedó la espina de no volverle a dar nada pero sin nada que le hiciera daño tratar de tenerlo lo más cuidado, lo más sano posible porque pues para mí él y Tyson son como mis hijos entonces la verdad que cuando ellos están muy malos pues obviamente no me siento bien y me siento culpable en algún punto si lo soy porque yo soy la que pues da la autorización de darles o no darles algo entonces sí es muy complicado verlos enfermos o verlos tristes o quererlos ayudar y no poder entonces desde allí pues me entra la duda, me entra la espinita por pues revisar los ingredientes apropiados para poder pues compartirle algo rico al principio pues también se trató de comprar pues galletas y productos naturales para que pues se pudiera sustituir un poco lo que pues los premios los premios pues con conservadores pero sí pues en la ciudad donde vivo no es tan fácil conseguir las galletas por decir no de pepco galletas este no pep o etcétera ¿no? entonces sí se me complica un poco conseguir las galletas pues naturales ¿no? que puedan hacerle mejor y pues cuando tenía la oportunidad de comprarlas como me quedaba lejos el lugar donde pues hay o la ciudad donde hay pues sí no les duran tanto entonces tienen que comérselas rápido porque si no pues se arrancan entonces ahí como que tenía mis dudas de bueno y qué tal si yo les preparo algo y pues cuando yo quiera darles pues ya les hago pues no sé las galletitas o los pasteles o etcétera y podérselos hacer y tenerlos y yo saber cuánto se van a comer y hacer poquito y que nada se desperdicie y que pues ellos pues una vez a la semana o una vez este al mes quizás hacerles algo ¿no? pero en este punto pues hay una clave ¿no? sobre todo el no experimentar porque yo digo bueno voy a hacer esto a veces ¿no? pero hablamos de harinas hablamos de frutas hablamos de no sé ingredientes que a veces no sabemos si los pueden o no los pueden ingerir a mí pues yo diría la harina la harina de trigo no les hace daño ¿no? y qué más les puede hacer pero pues sí yo he notado que algunos perritos o he leído que algunos perritos la harina de trigo normal pues no les cae bien y por eso siempre recomiendan pues harina de integral, harina de avena, harina de arroz, etcétera ¿no? entonces todas esas cosas pues si uno no les investiga pues puede uno dárselos a su perrito y en vez de ayudar pues tampoco lo ayudamos ¿no? sino que a veces lo lastimamos de su pancita o si usted tenga diarrea, etcétera ¿no? entonces pues sí traté de investigar sobre todo en el internet hay tanto que tú puedes encontrar en internet pero no todo es cierto entonces también aguas con eso porque todos podemos hacer recetas de internet pero no todo lo que nos muestran puede ser apto para los perros yo me acuerdo que una vez leí una receta con cebolla y ajo y yo dije no o sea está puesto para un postre de perros pero lleva cebolla y ajo y yo sé que nada de eso se le puede dar porque es tóxico entonces hay que tener mucho cuidado con lo que pues ellos dijeran ahora precisamente como en el internet todo es gratis y hay información que pues es verídica y hay otra que no pues yo fui a el mundo de los libros a investigar pues qué autores había pues con recetas caninas al principio no sabía si existía algún libro canino o si existían recetas para perros en el libro la verdad es que no tenía ni idea pero una vez informándome o viendo la lista de libros que existen pues hay un sin fin hay muchos aquí en México hay muy pocos en español y lo que es pues en el lado de Estados Unidos y lo que es Europa pues hay muchos libros más en el que se puede uno pues informar si tú sabes inglés pues hay muchos libros en inglés para recetas caninas y para ingredientes y para dietas BAS y para etc existen infinidad de libros regresando al punto navegando en este mar de libros yo me encontré con un libro que me interesó mucho que era en español traía pues justo lo que yo quería unas recetas de algo dulce que se fuera más a lo que es postres muffins, pasteles, galletas y encontré una autora que se llama Ingrid González y que tiene un libro llamado Dulce Mascota aquí les voy a estar dejando un poco de libro una captura de pantalla para que vean cuál es este libro es un ebook que yo encontré en Amazon a muy buen precio como es un libro en línea, no es físico pues estaba alrededor de 130, 150 pesos no me costó tanto y este libro pues se lee dentro de las plataformas de Amazon si haya ya tenido la oportunidad de comprar libros en Amazon podrás saber que Amazon nos trae una plataforma para poder leer nuestros libros y pues mientras tú vayas comprando tus libros se van agregando a la plataforma para leerlos y bueno pues una vez que lo compré al instante me llegó y pude empezar a augearlo a verlo en el celular y en la tablet o en el dispositivo que tú quieras bueno básicamente este libro nos trae recetas sobre muffins, galletas incluso trae bebidas se me hace muy bien y usa ingredientes que bueno la verdad si no me hubieran dicho que los perritos los podían consumir la verdad no, ni me los hubiera imaginado entonces se me hace un libro muy fácil de entender pero hay ingredientes que no son pues caros bueno hay de todo hay ingredientes fáciles de conseguir ingredientes pues que costaron un poco más de conseguir pero la verdad es un libro que pues dentro de tus posibilidades tú podrías utilizar sin ningún problema y pues yo creo que sí encontraría los ingredientes fácil y no tan caro ¿no? todo es dependiendo de qué receta te gustaría hacer también ella pues tenemos la confianza de que pues a pesar de que ella es chef pues también se informó sobre qué hacía bien y qué no a los perritos y ella habla sobre que ella lo que quería era darle un postre saludable y rico a su amiguito perruno y por eso crea este tipo de contenido para este libro y bueno la verdad es que si tiene la oportunidad de comprarlo pues lo recomiendo mucho está a muy buen precio cualquiera puede conseguirlo y pues le voy a dejar el link acá abajo del libro en ambos el segundo libro que les voy a compartir este lo encontré en Mercado Libre a un precio de 300 pesos en pasta blanda y yo estuve investigando el contenido y de qué trataba y la verdad me interesó mucho porque a diferencia de dulce mascotas este nos trae recetas saladas tanto saladas como dulces y podemos encontrar mucha variedad también de ingredientes el libro lo tengo aquí se llama recetas para consentir a tu perro de Iván Millán es este que tenemos aquí y pues la ventaja de este es que es en físico no hay como los libros en físico la verdad siempre son más prácticos pero igual los dos me han servido mucho para saber qué ingredientes puedo darle pues a mis gorditos este sí trae su como el otro pues trae su presentación nos comenta también pues las palabras del veterinario él hizo el libro en conjunto con expertos en la prisión canina con veterinarios para asegurarse que los postres pues no les hicieran daño a sus perritos este entonces pues también nos da una lista en la introducción de lo que se puede o no se puede comer y en qué tipo de cantidades puede comer nuestro perrito todo pues la fruta o la verdura etcétera ¿no? y qué ingredientes es mejor evitar aquí podemos ver alguna ilustración del libro la verdad es muy la verdad está muy bonito y les digo habla sobre muchos ingredientes que puedes utilizar trae pastas mucha gente decía o como pues leía que las pastas eran buenas para los perros pero muchos de los ingredientes pues puedes sustituirlos por pues si quieres darle pasta puedes darle una pasta de garbanzo o una pasta pues integral que la verdad son menos pesadas que una pasta blanca entonces también tú puedes tener la opción de pues cambiar ingredientes de decir pues esto le gusta a mi perro esto no le gusta o yo le tengo desconfianza a este ingrediente y mejor no se lo voy a dar pero la verdad es que yo estoy fascinada con el libro todas las recetas que les he hecho les han caído bien les han funcionado y pues les han gustado mucho yo no crean que me levanté un día y dije ah quiero hacer videos de comida canina no ah quiero este hacer recetas a mis perros y a dárselas sino que yo con el amor que les tengo pues son parte de mi familia así como yo me preocupo por qué va a comer mi familia me empecé a preocupar por qué iba a comer pues mis perritos que iban a comer ellos y que realmente pues ya yo tengo un perro de 10 años que no puede estar comiendo cualquier cosa su digestión es diferente y un perro de 4 años que él aguanta todo pero pues también necesita otro tipo de de cosas no no puede estar comiendo lo que yo como entonces y con la pura croqueta pues imagínense ustedes comer lo mismo diario 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 pues también se van a hartar entonces hay que tener un equilibrio con esto no porque vayas a comprar o vayas a hacer alguna de las recetas se lo vas a dar diario tenemos que tener en cuenta que los postres ya sea dulce o una comida salada no es algo que se va a sustituir por la croqueta la croqueta siempre tiene que estar y esto solamente es un premio una vez a la semana por ratitos cada tres días no sé no es diario y no sustituye su alimento pues su alimento seco que es la croqueta porque pues la croqueta tiene las propiedades que ellos necesitan también un punto muy importante es que no hay mejor persona que conozca a tu mascota como tú tú que eres tu mamá tú que eres tu papá tú que pues eres tu dueño lo conoces bien y sabes qué alimentos le gustan sabemos que pueden comer manzana pera zanahoria pero tú mejor que nadie sabes si a él le gusta este tipo de verdura o un tipo de fruta yo con Kipi no tengo mucho problema a Kipi le encanta la jícama le encanta el pepino le encanta la zanahoria él es muy versátil entonces yo le puedo dar pues casi cualquier cosa y él la cobre y Tyson es un poco más selectivo a él le gusta lo dulce pero él es fan de las cosas más saladas ¿no? entonces y saladas entre comillas porque les digo que él pues los perros no pueden comer sal pero él está más acostumbrado a pues si le voy a dar un pastel pues sea de pollo o si le voy a dar no sé unas galletas pues que sean de carnitas entonces no es tan tan amante de las verduras o de la fruta Terry en cambio Terry es un perro también muy versátil se come de todo o sea él le encanta pues el arroz le encanta el arroz con sus croquetas le encanta el pollo le encanta la fruta le encanta la zanahoria y al principio Terry pues como Terry es perrito de mi hermana él no comía ese tipo de verduras o tipo de frutas pero cuando él llegó a vivir aquí pues empezó él vio que los perritos o mis perritos comían de todo y pues él también le entró y la verdad es que él sí tiene su paladar de que lo que sea que yo le dé sí le gusta entonces es muy muy versátil en ese estilo le digo ahora que el más payaso podríamos poner a Tyson pero ellos yo trato de hacer cosas que a ellos les gusten y pues ustedes ven que grabo verdad pues también no se preocupen no crean que se comen los postres este diario y que yo estoy haciendo y ellos están con mi come no la verdad es que tengo mis tiempos de grabación dependiendo de los vídeos que yo he grabado no se comen todo en un día sino que los voy los voy guardando los voy este dejando para que pues pasados tres cuatro días puedan probar otro o hasta la semana que entra poderles dar el otro entonces no crean que yo me pongo a grabar y todos se los pongo allí y comen no también yo trato de cuidarlos mucho el punto al que quiero llegar es que pues yo pongo muchos ingredientes pero tú eres el que decide si vas a poner no sé la manzana o la vas a sustituir por pera o le vas a poner plátano etcétera porque tú conoces el paladar de tu amigo peluco también si algún ingrediente te causa pues duda te vale ir y consultar con tu veterinaria no pasa nada tú puedes preguntarle a él si puede pues guiarte un poco más sobre pues qué puede comer tu perro ¿no? sugiero o te recomiendo es que antes de pues de que le des algo aprobado a tu perro por ejemplo si nunca ha comido manzana y quiere saber si le gusta si le va a caer bien porque muchos perros yo no digo que a todos les va a caer bien muchos perros analíticos a las frutas pues ves un poquito de manzana nada más para ver su reacción para ver qué tal le cae en todo el día y si vemos que al perrito le ha caído bien su panza no no lo ha pues no 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 ha sentido que que lo puso con diarrea o que le dolió la pancita o que vomitó bueno pues totalmente puedes darle ese ingrediente con la confianza de que le va a caer bien y sobre todo que pues si le gusta o que más entonces cualquier ingrediente que tú utilices y que tú pero nunca antes lo haya probado pues sí te recomiendo que un pedacito para corroborar que no es alérgico que y pues sí sobre todo que su pancita lo va a poder digerir pues a pesar de que yo no soy experta no soy ni nutrióloga yo no soy ni pues chef o sea no estudié nada de cocina no estudié nada de nutrición no estudié veterinaria yo soy una persona como tú que tal vez me estás viendo amas a tus perros si quieres ayudarlos quieres tenerlo mejor así soy yo la verdad es que no tengo experiencia en el tema pero precisamente porque no tengo experiencia en el tema veterinario y en el tema de nutrición canina ya dejemos al último el tema culinario me informé en este tipo de libro para saber qué tipo de ingredientes voy a utilizar y tanto este como el libro de dulces mascotas bueno son ingredientes que yo voy empatando y voy diciendo ah ya son dos libros en el que vi el ingrediente en el que se puede utilizar y ya me confirma que sí se puede sí se puede utilizar y no solamente se lo están inventando realmente estoy cursando o estoy tomando un curso de patelería carina y voy a a estarles informando un poco más si gustan saber qué tipo de curso fue cuánto costó dónde lo pueden conseguir y todo pues anótenme aquí en los comentarios y desean que yo platique un poco más sobre el curso y pues ya les haré un video platicándoles sobre todo a detalle ¿no? sobre lo que pueden encontrar y si funciona o no funciona a ver a tomar de sus cosas nos han apoyado viendo los videos viendo el canal suscribiéndose y pues ya era hora de que supieran un poco de quién está haciendo los postres por qué lo que está haciendo en dónde se está basando voy a estar subiendo no solo recetas caninas sino también un poco sobre los mitos o si es realidad que un alimento caro es mejor que un alimento barato es queterano entonces espero que este tipo de de secciones también les guste y si tienen algún tema en especial o un tema que quieran que yo me informe para poder platicarlo pues ponganlo en la cajita de descripción y voy a estar aquí tratando de hacerle este tipo de videos para que también podamos conocernos un poquito más y también para ayudar a nuestro perrito no solamente en la parte de postres y premios sino también un poco en el lado de productos para ellos o ropa etcétera esto es todo por el video de hoy espero que te haya gustado el contenido y que si te gustó nuestro video lo compartas le des manita arriba y te suscribas nos ayudarías mucho suscribiéndote y compartiendo nuestro video también te voy a estar dejando el instagram y el facebook del canal nuestro tiktok y si gustas pasar a ver los instagram de nuestros amiguitos peludos también ellos suben fotos y contenidos nos estamos viendo para la próxima bye bye